Este domingo se llevará a cabo la selección desde Consejos de Juventudes de 2021, es por ello que jóvenes de la ciudad invitan a los habitantes en general a participar de las urnas en Barranca Bermeja. La invitación es a toda la comunidad para votar este 5 de diciembre a los jóvenes entre 14 y 28 años para los consejos de juventudes y a toda la comunidad como tal a que sirva también como facilitadora o que le digan a sus familiares y los inviten también a votar. Javier Ochoa, candidato de jóvenes, invita a la ciudadanía en general a participar de ello. Nuestro propósito es ayudar a los jóvenes a tener un mejor estudio, a tener como un progreso a nivel laboral, deportivo y estudiantil. Se espera que este domingo se cumpla con total normalidad estas elecciones, llevando los protocolos de bioseguridad y manteniendo el distanciamiento físico.